Telefónica obtuvo un beneficio de 989 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Es un 21,7% menos que en el mismo periodo de 2023, según las cuentas presentadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los ingresos de la compañía española cayeron un 2,9% en el tercer trimestre, hasta los 10.023 millones como consecuencia del comportamiento de las divisas. La depreciación de las divisas ha tenido un impacto de 429 millones en los ingresos del trimestre, según la operadora. En los nueve primeros meses, los ingresos llegaron a los 30.418 millones, un 0,3% menos que un año antes. En España Telefónica registró unos ingresos de 9.400 millones, un 1% más que hace un año, en un momento de reorganización del sector de las telecomunicaciones. Supone el 31% de su facturación. En sus otros mercados más importantes, en Brasil, los ingresos crecieron un 2%, en Hispanoamérica bajaron casi un 5% y en Alemania retrocedieron un 0,6%. Telefónica ha confirmado el dividendo para el ejercicio de 2024 de 0,30 euros por acción. Telefónica ha confirmado el dividido stuffed entre los ingresos del trimestre, según la localización del subtún gedacht. Telefónica ha confirmado el VRS ha confirmado el